Esto es una de las charlas habituales de escépticos en el PAP Valencia. Para los pocos que no hayáis venido a alguna charla anterior, la corriente de escépticos en el PAP arranca de una iniciativa que hubo en Inglaterra a finales de los 90. Somos uno de los muchos sitios que hacemos charlas con el motivo siempre de la divulgación científica, del pensamiento crítico, y aquí es con el patrocinio o el apoyo de esta asociación, que es ARP, la Sociedad Paranoal del Pensamiento Crítico, que hay trípticos de información por si alguno quiere más o alguna pregunta después de la charla. Ya me he enrollado bastante. La charla, esta es una segunda parte de una anterior que ha venido a darnos David Ibañez, que es doctor en Físicas, el presidente de la Federación Valenciana de Divulgación Científica, y que es el que va a explicarnos esta segunda parte sobre las interacciones físicas y la realidad que conocemos. No os digo nada más, un fuerte aplauso para David Ibañez, por favor. Gracias. 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 Bueno, muchísimas gracias por venir otra vez. No os he vuelto a venir. Esta la he preparado para cuatro horas. Tranquilos. Bueno, no, era una pena quedarse a mitad y por eso vamos a hacer esta segunda parte. Y bueno, para los que venís por primera vez, yo creo que vamos a enlazar de una manera que no hace falta mucho la primera parte. Pero lo que sí que os quiero comentar de la primera parte es que nos habíamos quedado en un punto en el cual se estaban empezando a descubrir muchísimas partículas en los nuevos aceleradores y que no se sabía muy bien clasificarlas, no se sabía muy bien entender de dónde aparecieron esas partículas, hasta que a finales de los años 50 los físicos empezaron a cuestionarse si las partículas que estábamos descubriendo eran realmente elementales o tenían algo dentro. Y habíamos visto alguna serie de tentativas de intentar entender qué había dentro de esas partículas, hasta que en 1960 llegó este señor de aquí que tenéis, que es Gellman, y Gellman planteó un modelo que se llamó The Eightfold Way. The Eightfold Way está basado en lo que se llama The Eightfold Path, que es una cosa que hay en las ediciones budistas, creo que son del octavo camino de los chakras y todo esto, pero a él le hizo gracia esto, ahora veis porque se llama The Eightfold Way. Y, como os estaba comentando, Gellman se encontró con una situación en la cual él decía que, en la actualidad, nuestro nivel de conocimiento es más o menos parecido al de Mendeleev. Al de Mendeleev se encontró que había un montón de compuestos químicos y él le infirió que tenía que haber tantos porque tenía que haber una clasificación subyacente y entonces es cuando empezó a crear su tabla periódica. Pues bueno, Gellman hizo ese tipo de analogía y lo que él hizo fue esta formulita que veis aquí, que no hace falta que entendamos muy bien, que lo que hace es relacionar la carga eléctrica con unas propiedades de las partículas, cogió esta fórmula y las empezó a clasificar todas las partículas que se habían ido descubriendo los aceleradores, que eran muchísimas, muchísimas, empezó a clasificarlas de esta manera, ¿vale? En particular, aquí tenéis unas partículas que se llaman mesones y unas partículas que se llaman bariones, ¿vale? Ahora, un poco más adelante, veremos por qué unas son mesones y las otras son bariones. La cuestión es que todas estas partículas que se habían ido descubriendo los aceleradores de partículas, él, en función de esta fórmula que encontró, vio que se podía clasificar de esta manera. Y cuando las clasificó de esta manera, descubrí una cosa bastante bonita, y es que, fijaros, en esta figura hay una simetría subyacente. ¿Cuál es esa simetría? Si os fijáis, aquí hay un triángulo, aquí hay otro triángulo, aquí hay otro triángulo, ¿vale? Es decir, debajo de todas, detrás de esta manera de clasificar las partículas, hay una simetría que es la simetría del triángulo. Eso le dijo a Gelman que las partículas que estábamos detectando, como por ejemplo, fijaros, aquí tenéis el neutrón o el protón, aquí tenéis los caones, los piones, que hablamos largo y tendido en la primera parte, parecía que, al clasificarse de esa manera, había una simetría del triángulo, lo cual le decía que, dentro de esas partículas, tenía que haber tres pequeñas subpartículas, tres de triángulo, que se combinaban de manera que formaban estas figuras de aquí, los octetes, ¿vale? En particular, los que tenéis aquí, están formados por quarks, y les llamó quarks, ¿vale? Están formados por quarks up y quarks down. Ahora veremos cómo se incluía el quark S. Que viene de strange, ¿vale? Simplemente una pequeña nota, hay un queso suizo de un tarp que se llama quark, ¿vale? Pero, realmente, Gelman sacó el nombre de quarks de una novela de James Joyce, que se llama The Finer and Work, en la cual hay una frase que dice Freakworks for Mustermark, ¿vale? Y a él le gustó esa frase, y desde ahí se empezaron a llamar quarks a estas partículas que componen tanto a mesones como a bariones. Os estoy diciendo que estos están formados solamente por up y down, sin embargo, cuando incluimos el quark strange, lo combinamos, ¿vale? Para formarlos, él construyó otro octete de mesones, aquí tenemos otros mesones como el phi, el omega, y después construyó lo que se llama el recuplete de bariones, ¿vale? Que son los bariones que tienen quark strange, no ya up y down, sino que también empiezan a mezclarse los strange. Y, fijaros, la simetría que había subyacente en todo esto eran esos triángulos que veíamos. Cuando él las clasificó a este recuplete, se dio cuenta de que, ¿qué falta ahí? La punta del triángulo para completar esa simetría. Así que él, teóricamente, sobre papel, basándose en que eso tenía que ser un triángulo, añadió este varión de aquí que le llamó el varión omega, ¿vale? Y lo hizo sobre papel, es decir, lo hizo viendo que ese triángulo estaba incompleto y que ahí debía de haber algo para completar esa simetría. Esta partícula omega de aquí se descubrió en 1964 en Blumhaven, en un acelerador de partículas. Aquí tenéis las trazas de esa reacción donde se descubrió el omega. Uy, perdón. ¿Vale? Y, posteriormente, a Gelman le dieron el premio Nobel. Si os acordáis, en la primera parte de la charla había por ahí un físico que se llamaba Lamb, que en cierto momento dijo, antes, a los físicos, cuando descubrieran una partícula, les daban un premio Nobel. Y ahora, cuando descubrieran una partícula nueva, deberían ponerles una multa, ¿no? ¿Os acordáis? Porque se estaban descubriendo muchísimas partículas. Sin embargo, a Gelman le dieron el premio Nobel por descubrir una partícula después de que se dijera esa frase. Pero es que este descubrimiento es muy diferente. Es decir, antes, los físicos, pues, arregaban cosas contra cosas en los aceleradores y salían partículas nuevas. Además, este descubrimiento de esta partícula omega de aquí es muy diferente. ¿Por qué? Porque no se ha hecho en un acelerador de partículas, se ha hecho sobre papel. Y se ha hecho basándose en que debía haber una simetría subyacente en la teoría que fue la que le dijo que este decumplete tenía que estar completo. ¿Vale? Es decir, esto no es un descubrimiento experimental de una partícula. Es la primera vez que se hace un descubrimiento teórico de una partícula sobre papel, basándose en una simetría. ¿Vale? Que es una cosa muy diferente. Y, en particular, pues, a Gelman se le concedió el premio Nobel cuando en 1964 se vio que esa partícula existía. Y, además, la pudo predecir con todas sus topidades. Su masa, su spin, su carga eléctrica, etc. ¿Vale? Fue un bombazo. Entonces, en este modelo, en esta Eightfold Way, ¿cómo construimos las cosas? Os he hablado de mesones y de variones, ¿vale? Los mesones se construyen con un par de lo que se llama quark y anticuark. ¿Vale? Tenemos un quark y tenemos un anticuark. Esto forma los mesones, como por ejemplo los piones. ¿Vale? Y los variones, ese decumplete que veíamos, que completó el triángulo, se forman con estados ligados de tres quarks, en este modelo de Eightfold Way. ¿Vale? Por ejemplo, el protón que tenemos aquí es Up, Up y Down. Esos tres quarks forman un protón, forman un barión. Los bariones son tres quarks dentro y... ¿Eso es el mío? No, no, queda por aquí. Vale, ok. ¿El problema es para allá, saldrá mejor en la película, porque no, cuando usted te va a ver en el vídeo? Muy bien. ¿Vale? Entonces, en este nuevo modelo, que además fue tan espectacular que predijo teóricamente una partícula, había bastantes reticencias, ¿vale? A creerse este modelo, porque, fijaros, que en este modelo todas las propiedades que tiene, por ejemplo, un protón, se derivan, o digamos, si yo tengo un mesón o tengo un barión, todas las propiedades como, por ejemplo, carga eléctrica, se construye con la carga eléctrica de los quarks que tenemos dentro. O, por ejemplo, la masa del protón es la suma de las masas de los tres quarks. Se le llama masa... ¿Cómo que no? ¿Masa constituyente? Masa constituyente. Tenemos una física teórica, por aquí, que sabe por qué no es cierto lo que estoy contando, pero tampoco puedo empezar a meterme en masa constituyente y... Vale, estoy de acuerdo. Bueno, la cuestión es que, como os he dicho, en este modelo las propiedades del mesón o del barión se construyen con las propiedades de los quarks que tenemos dentro. Entonces, por ejemplo, el protón tiene carga igual a la del electrón, pero con signo positivo. Lo que significa es que la carga del protón tenemos que, en este modelo, construirla como la suma de qué? De dos veces la carga del quark up más el quark up más una vez la carga del quark down. Si nos hacemos y ponemos aquí la carga del electrón 1, lo que nos sale es que la carga del quark up tiene que ser dos tercios de la carga del electrón. Y la carga del quark down tiene que ser menos un tercio de la carga del electrón. Así que esto, en la historia, nunca se había visto partículas que tuvieran cargas fraccionarias del electrón. Esto es una primera cosa que a los físicos les he hecho para atrás del modelo quark. Tener cargas fraccionarias del electrón. Nunca en la historia todo tiene una carga múltiple del electrón. El protón es más uno y hay otras partículas que tienen más dos o conforme vamos poniendo electrones en un material o lo que sea, pues vamos teniendo múltiplos enteros del electrón. Pero nunca se había visto ninguna partícula que tuviera una carga fraccionaria del electrón. Y estos quarks, si estaban formando al protón, tenían que tener carga fraccionaria. Eso fue lo primero que echó para atrás a los físicos para creerse este modelo que había predicho Guelman. ¿Vale? Que había construido Guelman. El segundo, ya no solo es que no se habían detectado nunca partículas que tuvieran cargas fraccionarias del electrón. Es que, a pesar de que teníamos aceleradores y ya podíamos romper partículas y ver qué había en su interior, estos quarks nunca se habían visto en los detectores. Nunca. ¿Vale? No había ninguna señal de ellos. Eso es porque tenía que ocurrir que esos quarks estaban confinados dentro del protón. Es decir, si yo intentaba romper un protón, era imposible sacar de dentro a estos quarks de aquí. Porque si no ya se habían visto en los aceleradores. Por otra parte, también tenían que tener una cosa que se llama libertad asintótica, que ahora veremos. Y es que, si estaban confinados aquí, también, digamos, de alguna manera tenían que estar como sueltos. Como si tuvierais un balón de fútbol y el balón de fútbol pusierais piedrecitas dentro del balón. ¿Vale? Eso es un poco la imagen de lo que significa confinamiento y libertad asintótica. Yo no puedo sacar las piedras de dentro del balón y dentro del balón están como sueltas. Porque si yo lo muevo, escucho las piedrecitas dentro. ¿Vale? Otra cosa que he hecho para atrás a los físicos para, digamos, aceptar este modelo de Gelman, de que los mesones y balones se construían de esta manera, era... ¿Os acordáis la puntita del triángulo que completó Gelman? Pues este tenía que estar formado por tres quarks strange. S, S, S. Igual que el protón es up, up, down, el omega menos tenía que ser tres S. Resulta que los quarks son lo que llamamos fermiones. Y resulta que los fermiones satisfacen una cosa que no sé si habéis escuchado, que se llama al principio de exclusión de Pauli. ¿Vale? Eso en electrones también ocurre. Es decir, los fermiones, a los fermiones no les gusta estar en un sitio juntos. A los bosones sí. Por ejemplo, los fotones son bosones y producen condensados de Bose-Einstein, que se utilizan en física de materiales y etc. Pero los fermiones no pueden estar en el mismo sitio. Y aquí teníamos a tres fermiones, tres S, metidos dentro de una partícula. Y eso violaba el principio de exclusión de Pauli. Y eso sí que era algo que era muy grave. ¿Vale? Y además, no sé si os acordáis de la primera charla, que sí que hablamos un poco de la interacción electromagnética. Los electrones, digamos, interaccionaban con otros electrones a través de un mediador. Si os acordáis, el fotón. ¿Vale? Los electrones se comunicaban con otros electrones a través de un mediador que era el fotón. El fotón era, digamos, el mediador de la interacción electromagnética. Pero aquí sí que es verdad que teníamos los quarks, pero ¿cómo hablaban los quarks entre ellos, igual que los electrones hablaban entre ellos? ¿Quién era el fotón de esta interacción fuerte? ¿Vale? No se sabía. Entonces, de hecho, esta es una frase muy bonita del propio Kerman, el propio padre de este modelo. Fijaros lo que decía. En nuestro trabajo siempre estamos entre estila y caripis. Esto son... En inglés esto significa... Hay unos monstruos en la mitología, ¿vale? Que son como una especie de serpiente de siete cabezas que está pegada en el acantilado y como una especie de remolino que hay en el mar. Entonces, los marineros, cuando se acercaban a esto, si se alejaban mucho del acantilado, ¿dónde caían? En el remolino. Si se acercaban mucho al acantilado para esquivar el remolino, caían en el monstruo de las siete cabezas. Entonces, Gellman, digamos, estaba en esa posición. Es decir, había creado un modelo que explicaba muy bien todo y clasificaba todo, pero los quarks tenían muchos problemas. Muchos, muchos problemas que parecían insalubables. Sin embargo, habían predicho, había sido tan potente ese modelo que habían predicho teóricamente una partícula. No había hecho falta un acelerador, había predicho una partícula. Así que esto había que tomárselo un poco en serio. Y, pues bueno, aceptamos que este modelo es válido, ¿vale? Pero que hay cosas que no sabemos y que tenemos que empezar a descubrir. Y entonces, en esa línea, se lanzaron los físicos experimentales para ver si realmente los quarks estaban dentro de esos protones, o de esos neutrones, o de esos mesones o variones, en general. El primer experimento que se hizo fue el de los partones, ahora veremos lo que son, que se hizo en el SLAC, Stanford Linear Accelerator Center, ¿vale? Si lo veis aquí, esto de aquí es un acelerador de partículas que es linear, ¿vale? Se fabrican partículas, se tiran a toda hostia por este tubo, ¿vale? Y se hacen colisionar entre ellas y se rompen. Este es el SLAC. El SLAC tenía la finalidad de poder ver dentro de los protones y los neutrones y ver si ahí dentro había alguna estructura que era de quarks. En particular, aquí tenéis una colaboración entre Freeman y Taylor, que sí que son del SLAC, y Kendall, que es del MIT, era del MIT. Y, ¿cuál es la idea que ellos tenían? Pues bueno, ellos pensaban, podemos tener dos tipos de dispersión, que se llama, es decir, de partículas, lo que queremos es hacer, mirar dentro de protones y neutrones. Y lo vamos a hacer con unos proyectiles, de tal manera que, si dentro del protón, vamos a tomar el protón como ejemplo, ¿vale? Si dentro del protón no hay quarks, y yo lanzo una partícula contra el protón y dentro no hay estructura, esta partícula va a rebotar contra el protón. Es lo que se llama una dispersión elástica, ¿vale? Sin embargo, si yo hago colisionar una partícula contra un protón y dentro del protón tengo una estructura de tres quarks, se va a producir lo que se llama una dispersión inelástica, es decir, voy a poder ver que dentro de ese protón hay una estructura subinterna, ¿vale? Pues bueno, los resultados de este experimento fueron estos de aquí, esto es lo que correspondería a una dispersión elástica, esta curva de aquí, que corresponde a la situación en la cual el protón no tiene estructura interna. Sin embargo, lo que ellos midieron fue esta curva de aquí, que si la veis es muy diferente de esta de aquí. Esto es lo que ellos encontraron en este acelerador de partículas. Y esto correspondía a que había una dispersión inelástica, es decir, había una estructura dentro del protón, lo cual agarrió más fuerza al modelo de German de que realmente sí que había algo, una estructura subyacente dentro de los protones y de los neutrones, ¿vale? Sin embargo, todavía estaban todos estos problemas del principio de exclusión de Pauli, de que estaban confinados, etc., etc., y por ello todavía no se les llamó quarks a esta estructura interna, sino que se les llamó partones. Partones es un término que acuñó Feynman, que lo que significa son las partes que hay dentro de los protones y los neutrones, ¿vale? Entonces, empezamos a ver con este tipo de experimentos, que sí, que vamos bien encaminados, que realmente hay una estructura aún más fundamental dentro de todas estas partículas, ¿vale? En particular dentro de los protones. ¿Cuándo se confirmó realmente que eran quarks? Pues tuvo que llegar en 1974, unos años después, que es lo que se llamó la Revolución de Noviembre. Si queréis ampliar la información, poned Revolución de Noviembre Física, porque si no os saldrá la Revolución Rusa, ¿vale? Pero esta fue nuestra revolución en la física, la Revolución de Noviembre, en 1974. ¿Qué pasó en 1974? Estos dos señores, Rick, Perk y Tim, ¿vale? Descubrieron en un experimento muy parecido al de Lesnar, descubrieron una nueva partícula. Esta es la manera que tenemos los físicos de partículas de descubrir una partícula en un acelerador, ¿vale? Esto que veis aquí es lo que se llama una resonancia, y lo vais a entender enseguida. En un acelerador lo que hacemos es lanzar proyectiles y vamos lanzándolos a ciertas energías, ¿vale? Vamos haciendo un barrido de energías. Entonces, cuando llega la energía del proyectil, que es igual a la de la masa que queremos descubrir, se produce una resonancia. Esto es lo que pasa en el aparato de radio, ¿vale? Cuando estamos sintonizando. ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a la emisora que queremos sintonizar? Se acopla, se produce una resonancia, y entonces escuchamos la emisora que queremos escuchar. Pues esto es algo parecido. Cuando llegamos justo a la energía de la partícula que queremos descubrir, de repente aparece una resonancia y sabemos que aquí hay una partícula, ¿vale? En particular, en este experimento, se descubrió esta resonancia. De hecho, esto lo he sacado del paper original, ¿vale? Esto nos dice que hay una partícula ahí, a esa energía en el acelerador. Y esta partícula se le llamó la J-psi. Si lo veis, esta es la traza que deja. ¿Lo veis porque se le llamó... ¿Sí? Sí. ¿Vale? Estaba cantando. Sí, tal cual. Es tal cual, sí, sí. ¿Y por qué era tan importante esta partícula? ¿Por qué se dijo que era la revolución de noviembre cuando se descubrió esta partícula? Porque esta partícula de aquí se puede estudiar como, por ejemplo, cuando estudiamos el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene un núcleo, que es un protón, y tiene un electrón alrededor, ¿vale? Es un estado ligado de protón a electrón. Entonces, el electrón está orbitando alrededor de ese protón y puede saltar a distintos niveles de energía. Es decir, en física tónica podemos medir los niveles de energía de los electrones en los átomos, ¿vale? Porque es un sistema ligado de dos partículas. Esto es muy parecido. Esto nos está diciendo que hay una partícula, la J-psi, que es un estado ligado de dos cosas, ¿vale? Y todo esto que estáis viendo aquí son los niveles energéticos, los niveles de excitación de esa partícula. Y en particular, se vio que lo que había adentro no era ni el quark up, ni el quark down, ni el quark strange de Gelman. Era un nuevo quark, era un cuarto quark, era el quark charm, ¿vale? Entonces, de esta manera, la Revolución de Noviembre lo que confirmó fue la existencia de los quarks. De hecho, esto es un mesón, el J-psi es un mesón, que lo que te dice estos niveles de energía es que es un sistema ligado de dos cosas. ¿Qué dos cosas? Dos quarks, un quark y un anticuark. Esto confirmó, experimentalmente, que los quarks existían y además, introdujo un nuevo quark a los tres que había introducido Gelman en su modelo. ¿Había más? Había más. Pero, para ver más, había que construir mejores aceleradores. Y me gustaría, vamos a viajar muchísimo en el tiempo, pero me gustaría que vierais cómo funciona un acelerador de partículas de verdad, para que veáis todo lo que estoy diciendo. Este en particular es el EHC, en el CERN, ¿vale? Entonces, tiene, digamos, un booster, que es donde se ionizan aquí, y se cogen protones, ¿vale? Se empiezan a darle más velocidad, se inyectan en otro acelerador, el SPS, se les empieza a dar más velocidad, y de repente esos protones se inyectan en el EHC, el grande, fijaros que tiene 27 kilómetros, ¿vale? Y esos protones van circulando por dentro de este túnel que hay en el CERN, ¿vale? Ahora vamos a meternos en el túnel y vamos a ver uno de los protones. ¿Vale? Esto es un protón, ¿lo veis los tres quarks? Y estos protones van viajando a toda hostia por el túnel, unos en una dirección, los veis, y otros en otra dirección. Ahora veis otro protón veniendo por aquí. Y se les hace colisionar, ¿vale? En estos grandes detectores, y al colisionar se rompen entre ellos y empezamos a ver todas las trazas de lo que dejan, y todas estas trazas se detectan. Todo esto son diferentes tipos de detectores que nos permiten medir qué es lo que está ocurriendo aquí dentro, ¿vale? Entonces, esto es un acelerador de 2000 ya bastante evolucionado, pero antes del LHC, y todavía sigue en funcionamiento, creo, ¿no? O ya lo han apagado. Estaba Fermilab, y en Fermilab, lo que hacían, fijaros, es como un LHC en pequeña miniatura, es un acelerador singular, y lo que hacían era chocar también partículas, y descubrieron una cosa que es lo que se llama los jets. Los jets es las señales que nosotros tenemos en nuestros aceleradores para saber que hay quarks dentro de los mesones o de los bariones. Si os fijáis, esto es un corte transversal del túnel, ¿vale?, del detector, y aquí es donde se produce la colisión, y entonces en la colisión lo que veis es que se producen estos dos chorros de aquí, ¿vale? Esto lo que te dice es que tienes quarks dentro de esas partículas que estás rompiendo, son las señales de los quarks en los aceleradores de partículas. En particular, en Fermilab, se descubrieron dos nuevos quarks, el bottom, en el 77, y el top, que hubo que esperar un poquito más, hasta el 95, en el 995, y de esta manera completamos la familia de quarks a 6. Up, down, este range, char, top, y bottom. Y bueno, si os acordáis, os he contado que, así como sabemos que el mediador de la interacción electromagnética es el fotón, todavía no sabemos quién es el mediador de la interacción fuerte, quién es el que hace que los quarks abren los quarks. Esto tuvimos que esperar hasta Dessy. Dessy es un... otro acelerador circular que está en Alemania, y lo que descubrieron en Dessy fue el mediador de la interacción fuerte, que son los gluones, ¿vale? Los gluones es como el fotón, pero en la interacción fuerte. Y lo descubrieron en estos eventos, también es un jet, pero en estos jets, en vez de tener quarks, como aquí, estos son jets de quarks puros, tenemos jets de quarks y también tenemos un jet nuevo que corresponde a un gluón, ¿vale? Eso es algo que hemos roto, han salido dos quarks y ha salido un gluón. De esa manera, se completó toda esa familia de quarks y de paso, se puso una evidencia experimental de quien era el mediador de esa interacción fuerte. Así que, podemos decir que ha nacido QCD, pero podemos decirlo experimentalmente, ¿vale? Porque había que hacer todo un trabajo teórico acorde con el trabajo experimental que se estaba haciendo para poner, sobre papel, una teoría que pudiera describir todo esto. Y, en particular, todavía no hemos resuelto ese principio de exclusión de Pauli, si os acordáis, esos tres femiones que quieren estar dentro juntos, que no pueden estar por el principio de exclusión de Pauli, y tampoco sabemos cuál es el motivo o cuál es la razón por el cual los quarks están confinados dentro de los mesones y los bariones o están en libertad asintótica si estamos en energías muy altas. En particular, aquí tenéis a los tres teóricos que desarrollaron, digamos, que demostraron esta propiedad de que los quarks están confinados dentro de los protones o de los mesones y los bariones y tienen libertad asintótica. ¿Qué significa esto de confinamiento y libertad asintótica? La gráfica que tenéis aquí es una gráfica que corresponde a la interacción electromagnética. ¿Vale? La interacción electromagnética si estamos a bajas energías es muy pequeña y la interacción electromagnética va creciendo con la energía. ¿Vale? Esto es lo que uno espera. Sin embargo, lo que descubrieron estos señores es que en la interacción fuerte a diferencia de la interacción electromagnética se produce lo contrario. A altas energías los quarks están libres que es lo que tenía que pasar y conforme vamos subiendo en energías ¿Vale? La constante de acoplamiento se hace muy grande y los quarks se quedan confinados dentro de padrones y para eso necesito ahora cuatro voluntarios. Vamos a entender cómo funcionan estas dos gráficas. A ver, cuatro voluntarios. ¡Venga, hombre! ¿Cuál es la diferencia entre la interacción electromagnética y la interacción de los quarks están cuantitados entre ladrones. Entonces, los físicos teóricos normalmente sabemos de que ahorita son estas cajitas ¿Vale? ¿Qué contienen interacciones? Yo dentro de esta cajita tengo las dos interacciones la interacción electromagnética y la interacción fuerte ¿Vale? Entonces, necesito dos voluntarios ¿Quién quiere ser electrones? Yo. ¿Un electrón? A los bioprotón. A los bioprotón. ¿Vale? A los bioprotón. Venga, los electrones y aquí. Entonces, ¿Tienes impresionantes? No va a tocar, ¿eh? Esos electrones no. Entonces, tenía repulsión. A los dos electrones les voy a dar la interacción electromagnética, ¿vale? Que la tenéis aquí, ¿vale? Aquí tenemos un electrón y aquí tenemos un electrón, ¿vale? Tienes que sujetarlo así y tenéis que sujetarlo así. Entonces, los electrones van a intentar juntarse, ¿vale? Me vais a decir que va a pasar a intentar juntarlos. Y no van a poder se acercar, ¿vale? Eso es porque la interacción electromagnética a cortas distancias está creciendo muchísimo, ¿vale? Es decir, los electrones no se pueden juntar. Sin embargo, separaros. Ningún problema, ¿verdad? O sea, los electrones los podemos encontrar libres en la naturaleza porque la interacción que sienten es que cuando se acercan, ¿vale? Es muy repulsiva, pero sin embargo, cuando se alejan se pueden separar todo lo que quieran. Es decir, la interacción de cara. Ahora vamos a tener aquí a dos quarts, ¿vale? Y esto es la interacción fuerte, ¿vale? Entonces, ella es... van a ser un mesón, o sea, que es un anticuart, lo siento. Un anticuart y un quart, ¿vale? Ahora, juntaros, ¿vale? ¿Lo veis? Juntos, pueden estar muy juntos y fijaros, la interacción fuerte está muy suena, ¿vale? Entonces, ellos, dentro del protón, o dentro del mesón, que sería, porque son un cuarco anticuart, pueden estar libres, ¿vale? Entre ellos. Sin embargo, ahora intentar separaros, ¿vale? Va a llegar un momento, ¿eh? La interacción fuerte no les va a dejar separarse, ¿vale? Eso es lo que significa que están confinados, ¿vale? Están con una interacción fuerte que los mantiene atados de tal manera que cuando intentan irse a grandes distancias se quedan confinados, ¿vale? Y esa es la diferencia entre interacción electromagnética que sí que se podían separar pero cuando se juntaban no podían y la interacción fuerte que si se quieren juntar están libres, pueden correr ahí dentro del mesón, ¿vale? Pueden estantar, pero cuando intentan separarse la cuerda se va a tensar y no van a poder estar libres, ¿vale? Pues muchas gracias. Pues vale. Entonces, lo que habéis visto aquí es precisamente lo que el trabajo teórico que hicieron estos tres señores demostraron precisamente que la interacción fuerte funciona al revés de cómo funciona la interacción electromagnética, ¿vale? Y de esa manera probaron confinamiento, es decir, si intentamos sacar los quarks de dentro de los mesones y los variones no podemos porque esa cuerda no es tensa, ¿vale? Sin embargo, dentro de ellos sí que pueden estar como los veíamos en el túnel del acelerador esos tres quarks, ¿vale? ¿Qué más? Todavía no hemos solucionado el problema de la exclusión de Pauli. Si os acordáis, os he dicho que esta partícula omega que introdujo Gellman de manera teórica para completar ese triángulo, dentro tiene tres quarks, tres quarks strange, y los quarks son fermiones y los fermiones no les gusta estar juntos. No les gusta estar juntos si son iguales, ¿vale? y en aquel entonces Gellman no sabía qué es lo que haríais para que estos tres quarks no fueran iguales. Les añadiríais una propiedad extra. En particular, la propiedad extra que les añadimos es pintarlos de tres colores diferentes, ¿vale? El quark rojo, el quark verde y el quark azul. ¿Qué es el color? El color es la carga de la interacción fuerte, ¿vale? ¿Cuál es la carga de la interacción electromagnética? La carga eléctrica. ¿Vale? La carga eléctrica hace que un electrón sienta la interacción electromagnética. ¿Cuál sería la carga de la gravedad? ¿Qué hace que un objeto pueda sentir la gravedad? La masa. ¿Vale? Pues en las interacciones fuertes, la carga que hace que los quarks puedan estar, esta cuerda que he puesto yo, que puedan sentir esa cuerda es el color. ¿Vale? Se le llama color como se le podría haber llamado Paquito. ¿Vale? Es realmente el concepto de una carga diferente. Es decir, tenemos carga eléctrica o tenemos la carga eléctrica que hace que sintamos el electromagnetismo, la masa hace que sintamos la edad, el color hace que los quarks sientan esa interacción fuerte y puedan estar confinados dentro de los variones o los mesones. De esta manera, los tres quarks ya no son iguales. Y si ya no son iguales, ya no se les aplica el principio de exclusión de Pauli. Y entonces pueden estar los tres siempre que sean de diferente color porque cuando yo tenga aquí un S rojo y un S rojo van a tener el mismo color y la exclusión de Pauli eso no va a poder existir. ¿Vale? Esto que os he explicado, el color, la carga fuerte, da lugar a este diagrama que tenéis aquí que es muy bonito y si os fijáis la combinación de tres colores ese ese verde y ese azul dentro ¿qué es lo que da esos tres colores? Blanco Los mesones y los variones los colores de los quarks que hay dentro de los mesones y los variones tienen que siempre combinarse para que den un blanco. Por eso los mesones y los variones se dice que no tienen color porque la estructura interna de quarks que tienen se tiene que combinar para que esos mesones y variones no tengan color. Además, si os acordáis de la primera parte de la charla igual que había un electrón teníamos un positrón ¿Vale? Había materia y había antimateria con color o carga y anticarga ¿Vale? En el color pasa algo parecido tenemos el color y el anticolor así que a esos tres colores tenemos sus correspondientes tres anticolores porque acordaros que un mesón como se formaba con un quark y un anticuark ¿Vale? La diferencia entre quark y anticuark es que al color del quark le cambiamos a su correspondiente anticolor y los anticolores se representan o bien con una barra encima S barra S verde barra S azul barra o si queréis imaginaroslo como tres nuevos colores de tal manera que un varión se construye con estos tres colores para que dé blanco y un antibarión que sería con tres anticuarks dentro se construiría con los tres anticolores para que diera un antibarión que es negro ¿Vale? Bastante bonita esta teoría Pero eso pensar siempre que no es un color no es el color que usamos para pintar color significa carga fuerte ¿Vale? Es una manera de llamarle a la carga fuerte En Desi si os acordáis habían descubierto el mediador de la interacción fuerte que era ese grubón Para que un electrón pueda hablar con otro electrón hace falta fotones que vayan que hablen para que puedan hablar entre ellos Para que un quark hable con otro quark hacen falta grubones igual que en los fotones Sin embargo si algo tiene color puede sentir la interacción fuerte Y los grubones también tienen color Así que no solamente existe que el quark pueda intercambiar un grubón para hablar con otros quarks sino que además los propios grubones pueden interaccionar entre ellos mismos Esto es muy diferente de lo que ocurría en la interacción electromagnética Porque en la interacción electromagnética teníamos electrones que intercambiaban fotones para poder hablar entre ellos Ahora en cromodinámica cuántica y eso es lo que la hace terriblemente complicada y cuando digo terriblemente complicada es que es un infierno ¿Vale? Es que los gluones los mediadores de la interacción pueden autointeraccionar entre ellos mismos En electrodinámica en electromagnetismo el fotón no se puede acoplar entre él no puede interaccionar entre él El fotón la única misión que tiene es que los electrones puedan hablar entre ellos Pero un fotón no se puede mezclar con otro fotón Sin embargo en QCD en cromodinámica cuántica los gluones el propio mediador de la interacción sí que puede interaccionar entre ellos Y de hecho tiene que hacerlo porque si queremos cambiar el color de un quark al color de otro quark necesitamos algo que mezcle colores ¿Lo veis? Los gluones no es que tengan un color rojo verde o azul sino que tienen por ejemplo si van a mezclar un quark verde con uno azul o si van a mezclar un quark rojo con uno magenta o si van a mezclar etc, etc tienen que tener esa mezcla de color para poder mezclarlos ¿Vale? ¿De dónde viene el nombre de cromodinámica del color? Pues bueno os he sacado un poco por referencias históricas este paper de aquí Este paper está Gelman también por aquí está Fritz que es otro padre y está Minkowski pero este no es el Minkowski del espacio de Minkowski de la relatividad especial sino que es el hijo de ese Minkowski Entonces en este artículo ¿Vale? Aparece una footnote que dice un buen nombre para esta teoría es cromodinámica cuántica y desde entonces se quedó ese nombre de cromodinámica cuántica para esta teoría de las interacciones fuentes ¿Vale? Simplemente un detalle histórico Así que ¿Qué es cromodinámica cuántica? Cromodinámica cuántica después de todo este paseo que hemos hecho a lo largo de la historia es 6 quarks up down char strange top bottom Estos 6 quarks tienen 3 colores diferentes para poder combinarse en mesones o en mariones Además tenemos sus correspondientes anti-quarks con sus correspondientes anticolores El color es la carga fuerte Tenemos el mediador de la interacción fuerte que son los gluones que además también pueden mezclar colores y pueden auto-interaccionar entre ellos como en estos diagramas No solamente tenemos diagramas digamos electromagnéticas ¿Cómo se dice? ¿Quedelaic en español? No solamente tenemos diagramas como en electromagnetismo sino que además el propio mediador de la interacción puede auto-interaccionar entre él A cortas distancias tenemos libertad asintótica acordaros de esa cuerda que a cortas distancias está deslensada y nos permite estar libres A largas distancias tenemos confinamiento acordaros de la cuerda cuando se intenta separar la cuerda se tensa y ya no pueden separarse y no podemos sacarlos de ahí dentro Los mesones ¿Vale? Se construyen como quark anticuark y los variones como por ejemplo el protón se construyen con combinaciones de tres cuarres ¿Vale? Y esto es lo que se llama QCD Es esta teoría Tenemos una carga para que puedan sufrir la interacción fuerte el color Tenemos estos seis quarks y sus correspondientes anticuarks Tenemos ese mediador que además puede auto-interaccionar entre ellos Y a partir de ahí somos capaces de construir tanto los mesones como los variones y explicar todas las propiedades de esas partículas que en particular el protón y el neutrón hay dentro del núcleo atómico Este es el fin de la historia Pues no Porque el problema de confinamiento de los quarks Es decir el que nosotros no podamos sacar los quarks de dentro de los protones y los neutrones es algo que todavía sigue abierto y todavía no se ha dado una demostración teórica a ese problema de confinamiento Es decir ¿Por qué no puedo yo sacar un quark up de dentro del protón? ¿Por qué no puedo tenerlo libre? Igual que un electrón sí que puede ir libre ¿Vale? Un quark no puede viajar libre Siempre tiene que estar en combinación con otros tres o con un anticuark dentro de un mesón o dentro de un barión Para entenderlo ¿Vale? Que no demostrarlo ¿Vale? Vamos a ver aquí lo que pasa en la interacción electromagnética Aquí tenéis un electrón y un electrón y estas son las líneas de campo eléctrico ¿Qué pasa si los electrones están muy juntos? Pues lo que les pasaba a nuestros dos electrones voluntarios Hay como una especie de campo electromagnético que se comprime y evita que se junten Sin embargo cuando los separamos ¿Vale? Esas líneas si lo veis como que se hacen como que se van aplanando y eso indica que ellos ya están libres Sin embargo en QCD si ponemos un quark y un anticuark ¿Vale? Ahora ya no estamos poniendo electrones estamos poniendo quark y anticuark Si yo intento separarlos esto es la cuerda que estábais viendo antes que se tensa Cuando yo los intento separar empiezan a aparecer un montón de grubones por aquí ¿Vale? Que lo que hacen es que en lugar de apantallarse ¿Vale? Está digamos estirándose ese tubo que hay entre ellos De tal manera que aquí se acumula muchísima energía pero muchísima energía por estos grubones que están apareciendo por aquí Se acumula tanta energía que llega un momento que cuando yo intento separar muchísimo esa cuerda ¿Qué es lo que va a pasar? Habéis cogido una gomita elástica habéis empezado a estirarla Llega un momento en que esa goma elástica ¿Qué hace? Se rompe Pero se rompe y cada uno de los subtrojos de esa goma elástica es una nueva goma elástica ¿Vale? Es decir los extremos de la goma elástica no salen libres Entonces eso es un poco lo que le está pasando a los quarks dentro de los variones y los mesones Si yo cojo un mesón en particular esto es un mesón intento separar los quarks que tiene dentro llega un momento en que resulta más rentable romper ¿Vale? Y crear dos nuevos mesones y de esa manera nunca voy a poder ver a los quarks libres como puedo ver a los electrones que sí que puedo separarlos por ahí ¿Vale? Esto es un poco a grandes rasgos lo que es el problema de confinamiento y es un problema teórico que todavía hoy en día se sigue trabajando en él para demostrar cuál es la razón matemática por la cual ocurre esto ¿Vale? Porque calcular esto aquí os estoy poniendo blubones pero estos blubones pueden interaccionar entre ellos acordaros que pueden autointeraccionar y entonces aquí empiezan a aparecer un montón de cosas que hay que calcular y esos cálculos son brutales Además en la primera parte de la charla vimos por allá por el 1930 que había un señor que se llamaba Yukawa que fue el primero que se planteó cómo funcionaban estas interacciones fuertes pero él lo hizo de manera que los neutrones intercambiaban piones no sé si os acordáis de eso los que vinisteis a la primera parte esto es lo que se llama física nuclear sin embargo lo que estamos haciendo nosotros es cromodinámica cuántica cromodinámica cuántica de alguna manera es la física nuclear vista desde un punto de vista aún más fundamental ¿Vale? La transición de cómo se va de cromodinámica cuántica a física nuclear ¿Vale? Eso todavía es un problema muy abierto es decir uno podría pensar ¡Ah! Yo ahora tengo una teoría aún más fundamental que es la cromodinámica cuántica pues a partir de la cromodinámica cuántica derivo lo que es la física nuclear a la Yukawa digamos en donde se intercambian piones entre protones y neutrones eso todavía no se sabe hacer es decir ¿Cómo hacer esa transición de cromodinámica cuántica a física nuclear? ¿Vale? Todavía no se sabe hacer ¿Qué más problemas abiertos hay? Pues hay uno de ellos que es el problema de las masas el problema de las masas tiene dos vertientes ¿De dónde salen las masas de los quarks? Y hay una igual que el fotón ¿Vale? Esto está relacionado un poco con el alcance de las interacciones En la interacción electromagnética un electrón por muy separado que esté de otro electrón siempre va a sentir interacción electromagnética ¿Vale? Porque es lo que se llaman interacciones de largo alcance Eso tiene que ver con que el mediador de la interacción que es el fotón no tenga masa ¿Vale? Sin embargo en cromodinámica cuántica el mediador de la interacción si os acordáis era el gluón pues ese gluón parece ser que tiene que tener una masa Bueno, parece ser no, está ya bastante claro que tiene que tener una masa Entonces hay un problema bastante delicado acerca de la generación de masa de quarks y la generación de masa de grubones y cómo digamos se tiene que producir Este problema de la masa de los quarks se llama ruptura dinámica de simetría viral os digo el nombre y ya está y la generación de masa para grubones se llama generación dinámica de masas Aquí sí que tengo que hacer un apunte porque a veces cuando leemos en textos de divulgación y se plantea cuál es el origen de las masas siempre se pone el Higgs el bosón de Higgs se dice que es el origen de lo que da masa a todas las partículas en el modelo estándar Ojo con eso ¿Vale? No toda la masa de los quarks viene del Higgs sino que viene de esta ruptura dinámica de simetría viral y de hecho el 95% de la masa de un quark es debido a ruptura de simetría quiral solo el 5% es debido al bosón de Higgs ¿Vale? Ojo con eso Y bueno Quiero haberlo dicho aquí aquí está nuestro director bueno el director director de tesis colaboradores y aquí estoy yo que hemos trabajado en este tipo de problemas bueno y mucha más gente pero en particular me hace ilusión ponerlos pues nada muchas gracias 5 minutos de descanso para reponer copas y pasamos a la ronda de preguntas si las tenéis oye lo veis como el cronometro está bien volvemos a ver con la parte del turno de preguntas he visto que estabais todos atentos a la charla yo me asustaba a partir del cuarto de hora cuando estaba hablando de 1967 era cuando yo me hacía y en el 73 que empezaban a escribir la teoría del color y todo eso que yo era como un bichico de 6 años o sea que fíjate pero en fin había por ahí una pregunta que he visto una vez yo tengo bueno son dos preguntas sobre lo mismo ¿vale? a ver la charla está muy guay pero como siempre se me ocurren preguntas que realmente de evaluar el contenido tan complejo que tiene la charla entonces yo me he quedado en el acelerador de partículas yo creo que las preguntas son dos que probablemente sean muy absurdas pero las voy a hacer por ejemplo son así ¿cómo coinciden que dos cuerpos con una masa tan pequeña y tan insignificante a esa velocidad coincidan en el espacio para chocar? vale lo vas a entender muy fácilmente no cogemos un protón y lo estrellamos con un protón cogemos haces que se llaman bans en inglés que tienen miles de millones de protones entonces tú imagínate que estás en una playa con una pelota de tenis ¿vale? y a 30 metros se te pone otro con otra pelota de tenis e intentáis tiraros uno contra otro la pelota de tenis pues en la vida la vais a chocar ¿vale? esa imagen que tienes descártala imagínate que el que está tiene una caja llena con 500 pelotas de tenis y el que está enfrente tiene otra caja llena con 500 pelotas de tenis y nos tiramos los dos uno contra otro 500 pelotas de tenis uno contra otro alguna va a colisionar en eso se basan los aceleradores no se acelera son unas partículas se aceleran paquetes de partículas y la otra que se te lleva ¿cómo te aseguras? siguiendo que hagan anabagiadas pelotas de tenis que todo lo que tú has metido en el hacer de la voz son pelotas de tenis y en la caja no se te ha acordado ninguna pelota de gol ¿sabes? vale eso es porque nosotros por ejemplo eso es porque lo que tenemos en los aceleradores de partículas son imanes son imanes y campos eléctricos y los protones tienen una carga eléctrica y además tienen una masa esos imanes esos imanes y esos campos eléctricos son lo que se llaman selectores son capaces de seleccionar específicamente ese tipo de partículas en función de la carga eléctrica que tienen y de la masa que tienen y además son muy precisos ahí no se nos cuela nada es decir esos campos eléctricos y magnéticos son capaces de decirte oye quiero seleccionar esta partícula porque esta partícula tiene esta masa y tiene esta carga ¿otras partículas tendrán distintos rayos de curvatura y chocarán por ejemplo un espontáneo por favor me voy a hablar de ahí y esto es el tema de los aceleradores ¿cuáles preguntas que se hacen aceleradores? bueno primero la longitud ¿el hecho de que sean circulares frente a lineales es para conseguir mayor distancia con el mismo diámetro o hay alguna razón o una diferencia? un acelerador circular bueno cada uno de ellos tanto lineal como circular tiene sus ventajas y sus defectos ¿vale? por ejemplo en los circulares el defecto o el problema que tú tienes es que en un movimiento circular las partículas cargadas tienen una cosa que se llama radiación de frenado están emitiendo energía pierden energía porque están en un movimiento circular y están cargadas eléctricamente lo que se llama la radiación de Bremstrand de frenado por el contrario los aceleradores lineales el problema que tienes es que en un acelerador circular si os acordáis del vídeo hay como varios detectores a lo largo en un acelerador circular tú los puedes mantener en movimiento y hacerlos ir chocando en distintos puntos eso en un acelerador lineal no lo puedes aprovechar porque tienes el acelerador lineal y si las partículas van ¿cómo las vuelves? ¿vale? entonces la cuestión del acelerador circular es que te permite aprovechar mucho más y poder ir haciendo colisiones en ese círculo vale por eso conectas con la siguiente pregunta y es que y espérate bueno por ejemplo en el acelerador lineal lo que haces es uno viene contra otro ¿vale? y aprovechas la energía de uno que viene y la energía de otro para sumarlo sin embargo en el lineal lo que tienes al final del lineal es un blanco entonces se produce una colisión contra un blanco en un blanco se pierde energía en ese choque que no se utiliza en generar más partículas ¿vale? o por ejemplo si los quieres hacer chocar en mitad pues pierdes la mitad del acelerador lineal de distancia y respecto al tema de la longitud los biólogos hemos tenido de fuerte alguna vez hemos visitado un sincrotron para la difusión de rayos X de proteína y bueno son grandes pero no tienen estos tamaños ¿por qué es necesario que sean tan largos? ¿y cuál puede ser la diferencia entre los aceleradores de partículas que utilizáis en física y los que se usan más pensando por ejemplo en estructura de proteínas? la diferencia es la energía a la que están esas partículas en LHC son TES ¿no? Tera de tronvoltios y en un sincrotron ¿qué vas a tener? Kilo de tronvoltios o MERS ¿ya tienes? la diferencia es la escala de energías ¿vale? al final tú piensa que lo que quieres hacer en estos grandes aceleradores es generar partículas nuevas ¿vale? y tienes una equivalencia entre energía y masa igual a mc cuadrado cuanta más energía tengas más masas vas a generar digamos hablando así un poco solo me salen las palabras en inglés ¿vale? sencillamente ¿vale? entonces realmente la diferencia entre unos y otros es las energías que tú consigues en biología y todo este tipo de cosas para romper un enlace no necesitas un Tera de tronvoltio ¿vale? sin embargo para crear una partícula tipo Higgs o este tipo de partículas sí que necesitas ese grano de energías y eso te lo da el radio de cuanto más grande es el radio pues más energía puedes generar lo bueno de visitar por ejemplo el acelerador de partículas es que si vas a verlo solamente descender en el túnel creo que te harás como 12 minutos y luego el giro pasa por 3 países o sea si entras por Francia pasa por Suiza y coges trozo de Italia es una cosa bastante curiosa y de hecho para ir dentro no te hagas idea de la escala para ir dentro de tu es más como un carrito es que son 27 kilómetros tú puedes ir andando de una parte a la otra del acelerador eso pues para niñas chiquitas pero dan una vuelta que de la si lo he entendido bien si lo he entendido bien los muertos que están metidos dentro de algo entonces tiene que ver con alguna magnitud física que los compre más o menos ¿hay alguna carga del color? sí, el color ¿hay alguna prueba suprimental además de esa que diga que sí, el color existe y es una cosa y pasa con más ¿qué pasa? sí, de hecho el número de colores que te hacen falta se puede medir experimentalmente y esta gráfica que tienes aquí esta gráfica que tienes aquí de la de la constante de acoplamiento de QCD ¿vale? la constante de acoplamiento es cuando quark y anticuark interaccionan ¿vale? pues tú mides una intensidad ¿vale? por ejemplo la intensidad la alfa de QCD se dice que es 1 y las otras interacciones son más débiles como por ejemplo la gravitatoria es la más débil de todas tienes 10 a la menos 40 órdenes de magnitud ¿no? no, no, no no, no no, no para una persona educada ¿qué hay? por favor bueno cuando cuando tú haces el cálculo esta alfa esta constante de acoplamiento se puede calcular teóricamente con tu teoría QCD es una teoría cuántica de campos tú te puedes hacer un calculito y darle un valor a la alfa ¿vale? eso te da esta curva de aquí la curva que hay de fondo es teórica ¿vale? se hace con el modelo de QCD ¿vale? sin embargo los datos que tienes encima son experimentales ¿vale? esto en los aceleradores se ha medido la intensidad con la cual esas cosas han interaccionado y estos datos experimentales si los ves las barras de errores y todos los datos experimentales se ajustan es que uno se ha criado en el lenguaje mira uno de mis peores momentos fue cuando me pidieron por favor traduce tu tesis al castellano una parte de ella ¿vale? porque por ejemplo los ghost de QCD que mola un montón en inglés son los fantasmas en español y uno dice es que no me gustaría traducir esto entonces fíjate que la curva teórica que tú haces con tu teoría cuántica de campos se ajusta perfectamente a los datos experimentales que tú tienes ¿o cómo eso dice? ¿eh? bueno entonces a tu respuesta el cálculo teórico de tu teoría y las medidas experimentales son perfectas y eso es porque tú has construido tu teoría basándote en estos colores etcétera has hecho un cálculo con esto y ese cálculo es justo el que te da el experimento pero además de una manera brutal no sé si lo ves ahí las barras de errores y los frutos de y además esto es en Tau Decay en Ingevig tal es decir en muchísimos experimentos y en muchísimos aceleradores no solamente es uno de ellos y además en varios procesos aquí tienes protón-protón aquí tienes protón-antiprotón aquí tienes electrón con W E más y menos Jets o sea QCD es QCD ¿hay una pregunta para entrar aquí mismo? por favor bueno vamos a ver como estamos entre escépticos no me creo nada quería simplemente ver las cosas que has dicho me gustaría que matizaras para la audiencia en general y para eso hago una pequeña introducción recordando a Heysen uno de los creadores de la mecánica cuántica que cuando empezó a ver todo esto de los quarks y tal se dejó la física y se pasó a la biología lo podéis leer en mis conversaciones que tenéis tenía otros ensayos recuerdo haberlo leído ahí entonces lo que argumentaba Heysenberg es que realmente por ejemplo pensar que un protón está constituido por tres quarks en realidad eso no era así como tú has dicho son las mentiriquillas que nos lo está contando entonces porque claro la palabra está constituido por así como nosotros en nuestro cuerpo estamos constituidos por miembros miembras pero en general ese lenguaje cuando se utiliza en el mundo microscópico pues deja de tener cierto sentido entonces yo simplemente te pedía David que matizaras un poco los cuarks constituyentes etc un protón realmente es algo más que los cuarks ups y un down sí de hecho esta imagen que veis aquí igual si lo esta imagen que veis aquí es una cosa completamente falsa es decir dentro de estas cosas a ver es que quería poner esto por ejemplo el protón vale no tenemos no tenemos ahí dentro hay un bar de grubones de cuarks interaccionando entre ellos intercambiándose o sea realmente la imagen de esto debería ser un montón de puntitos con un montón de grubones por ahí y de hecho hay cuarks de valencia y cuarks de cuarks constituyentes cuarks de valencia el jaleo que hay ahí dentro de un protón decir que que algo ahí dentro es un quark pero bueno sí que es verdad que el modelo funciona y muchas de las propiedades por ejemplo las cargas eléctricas o las masas o todo ese tipo de cosas las pellices en función de esos cachitos de esos partones igual la partícula partón es más adecuada que cuark depende de cómo lo mires claro también también depende de la culpa que tú le pongas ahí encima que nuestro lenguaje clásico a veces por algo pequeño puede conducir a paradojas pero además sí que no que la suma de las tres frases no bueno la suma es la suma de todo ese mar de glubones el de cuarks de valencia el de masa constituyente y de masa de bramingo es que no sé la suma más arra más arra bueno ¿se lo pasa con el rato? sí ¿cuánto hay aquí de predicción y cuánto hay de evidencia experimental cuánto hay de partículas detectadas en los aceleradores o sea o hasta dónde se puede detectar porque con este tipo de comentarios pues igual no se puede detectar todo no sé ¿en qué sentido te refieres detectar? yo por ejemplo cuando ha hecho este comentario iba a preguntar la combinatoria de los cuarks es bastante elevada ¿cuál sería el número de mesones de valiones cuántos se han detectado? pero no sé si tiene sentido esa pregunta después de sí claro que tiene sentido sí entonces ¿cuántos de ellos son predicción y cuántos son partículas que se hayan detectado experimentalmente en un acelerador? vale tú en principio puedes construir modelos de hecho hay gente en el Instituto de Fisiología Corpuscular que lo que hacen es predecir resonancias o construir modelos para explicar las resonancias o incluso a veces pues dicen aquí tiene que haber una partícula esta energía y entonces hay que ver bueno os acordáis de hacer la resonancia es el único S de una resonancia entonces bueno pero las predicciones son terribles son tremendamente por ejemplo esto es una resonancia tú la puedes digamos hacer teóricamente y esto es decirle al acelerador que busque en esa energía a ver si hay esa resonancia cuando no está ahí pero por ejemplo aquí solo se ha puesto una de ellas el acuerdo experimental y el acuerdo teórico es tremendo o por ejemplo en electrodinámica cuántica que es la versión cuántica del electromagnetismo hay numeritos que tú puedes sacar que coinciden en 12 cifras decimales con el resultado teórico eso es una barbaridad es decir una cosa es como ha dicho Miguel Ángel un poco pensar en lo que hay ahí dentro en que si realmente tiene sentido definir un cuarque individualmente o si hay y otra cosa es los numeritos que tú sacas de estas teorías esos numeritos son brutales y demuestran una concordancia con el experimento tremenda aquí he puesto solamente la constante de acoplamiento porque me interesaba que vierais esto de que a cortas distancias es como el libro y a largas distancias crece pero hay otro muchísimos numeritos que tú puedes sacar de tu teoría las masas por ejemplo de los misiones los puedes sacar de tu teoría por ejemplo y el experimento ya hay un numerito yo quería preguntar ¿dónde entran lo de las cuerdas en todo esto que explican luego si son necesarias si hemos avanzado en la teoría de cuerda que es el gravitón también y que pintan todo esto vale pero que sea una explicación de tres horas porque de hecho hay un problema todo esto que estamos viendo aquí y realmente somos este de cuando el campo vale entonces respondiendo a lo del gravitón el gravitón realmente no tiene que ver con teoría de cuerdas vale porque es verdad que después tú lo intentas meter el gravitón es un intento porque nosotros tenemos cuatro interacciones fundamentales en la naturaleza la interacción electromagnética que habéis visto aquí los dos electrones la interacción fuerte que es la que os he contado yo hoy está la interacción débil que es por ejemplo en la primera parte que sí que explique los núcleos que se desintegran por beta los neutrinos y todo este tipo de cosas y una cuarta interacción que es la gravedad si os fijáis los físicos de partículas siempre hablamos de tres interacciones y siempre decimos bueno la gravedad la dejamos ahí ¿cuál es el problema de la gravedad? el problema de la gravedad es que comparada con esas tres interacciones es casi 40 órdenes de magnitud menor vale es muy muy débil y el problema cuando intentas el problema es decir quiero entender la gravedad pero no con la teoría de Einstein de Campos clásica sino que quiero entender la gravedad en los términos en los cuales estoy entendiendo esas otras tres interacciones fundamentales es decir entre interacciones o entre intercambio de partículas y este tipo de cosas vale entonces en la gravedad lo que se hace es intentar introducir un gravitón igual que aquí tienes un gluón o en el electromagnetismo tienes un fotón o en la interacción débil son los bosones WZ vale para describir la gravedad desde un punto de vista cuántico tienes que hacer una gravedad cuántica e introducirse el gravitón como el mediador de la gravedad vale el problema es que eso está no funciona vale y no funciona porque eso es difícil de explicar porque no se puede renormalizar digamos bueno no me voy a meter en eso vale ¿por qué vienen las cuerdas? las cuerdas las cuerdas vienen por los siguientes si os fijáis en la teoría cuántica de campos estamos hablando todo el rato de partículas puntuales electrones quarks gluones vale las partículas puntuales tienen un problema y es que el punto es una idealización matemática el punto no existe en la naturaleza el punto es una cosa de dimensión 0 vale es decir una recta pues sí que la tienes en la naturaleza podéis ver una cuerda es dimensión 1 una no es dimensión 2 un cubo es dimensión 3 vale pero un punto es una idealización matemática porque es dimensión 0 cuando tratamos las cosas como idealizaciones matemáticas de dimensión 0 como cosas puntuales el problema es que cuando interaccionan en ellas en estos vértices de interacción donde se produce interacción vale ahí aparecen algunos infinitos por ahí vale que no molan mucho son o digamos no con cosas puntuales en máscaras todo esto dentro de unas constantes de acoplamiento y todo ese tipo de cosas lo que aspira a la teoría de cuerdas es a decir no es que mis objetos fundamentales en la naturaleza ya no van a ser partículas puntuales que tengo problemas en el punto en el que interaccionan vale porque el punto al final es una cosa de dimensión 0 vale sino que voy a considerar objetos extensos y esos objetos extensos de alguna manera me van a arreglar los defectos que tiene trabajar con cosas puntuales y ese es el nacimiento de la teoría de cuerdas después todas estas teorías puntuales se incorporan como modos de vibración de esa cuerda que te están haciendo es digamos como cuando tocas una guitarra pues tú tocas una cuerda y salen notas musicales pues de una cuerda pues tocas una cuerda y te salen gravitones rubones y fotones de todas formas experimentalmente ninguna evidencia la esperamos ni de coña porque esas cosas están aún para para estas cosas necesitamos test vale para electrónvoltios para cuerdas necesitamos estarnos por energías que ni no esperamos todavía conseguir un laboratorio para que se vean sin embargo cuerdas no es la única opción también hay teorías con dimensiones extra y cosas pero es teoría vale un momentito que aquí ya que es la estadía positiva yo tengo una pregunta porque tengo una duda en el color hay dos teorías que una es cuando es suma de luz que es lo que produce el blanco la suma de luces y cuando estamos hablando de pigmentos es lo que produce el negro porque es la suma de colores tiene algo que ver con el que hayan hecho las partículas y las partículas con esas dos teorías y las dos sumas de colores de luz y pigmento de negro y blanco si por eso se le llama color eso es lo que significa cuando combinas los tres al final tienes que tener blanco tienes que tener algo que es neutro de color porque si no es neutro de color algo de color está confinado por definición por definición por construcción de la teoría no lo puedes sacar entonces necesitas el blanco si la analogía es una analogía de todas formas yo tenía dos preguntitas antes has hablado que cuando queremos detectar una partícula de determinada masa obtenemos una resonancia obtenemos un pico cuando la energía coincide con esa masa pero exactamente de que tipo de cambio o transformación masa-energía estamos hablando ese pico a que corresponde no hay que convertir ninguna energía en ninguna masa tú dices yo tengo una partícula que mi masa es tantos giga electronvolts entonces cuando mi energía es esos giga electronvolts saca un pico pero ese pico que representa que ocurre ahí ese pico representa que tú te has puesto justo sobre el polvo del preparador ese pico es un histograma quiere decir que ahí tienes más eventos ahí digamos que tu energía se está transformando más veces en ese pico que te has puesto sobre el polvo del preparador es un historial experimentar es más fácil digamos que es más probable que tú estés transformando la energía en masa a esa altura y luego otra pregunta que igual es un poco también pregunta trampa cuando hablábamos de la desintegración beta tú decías que dentro del núcleo atómico los protones se transforman en neutrones y los neutrones en protones lo cual quiere decir que los quarks up se están transformando en down y los down en up el hecho de que un up cambie a down significa necesariamente que dentro del quark hay piezas más pequeñas o no? no, eso tiene que ver con la interacción débil la que nos estamos dejando fuera el que un quark cambie de identidad a a por down en la desinteracción del neutro en el protón tienes que pasar de udd a uud uno de esos quarks se tiene que transformar en un d y eso lo hace a través de otra interacción que es la interacción débil vale? eso no tiene nada que ver con la interacción fuerte vale? ahí también está entrando en juego la interacción débil que se hace no a través de gluones sino a través de bosones subedores vale? eso es otro tipo va por otro por otra interacción luego cuando dice que para no existir mucho la de Einstein y yo me quedo en Newton hay teorías también de que los quarks no son elementales son los creones los constituyentes de los quarks o sea que sí, bueno están también las teorías de mi color con más de quarks pero sí que se ha se ha por otro día de que los quarks sean elementales pero como no a ver dónde está como esto como esto ni ninguna de esas teorías eso también es es decir esas nuevas teorías esos tecnicolores esos pleones incluso Fritz lo vi hace tres o cuatro años en una conferencia hablando de otras cosas que había dentro de esos quarks y creo que está un poco mayor el hombre por ejemplo no acelerarlas no puedes es decir tú no puedes construir un acelerador de neutrones porque o al menos no con campos eléctricos y magnéticos detectarlas detectarlas las detectas indirectamente cuando yo entro por ejemplo si tú o por ejemplo que otra partícula neutral podemos poner ahí que se por ejemplo un fotón un fotón es bueno hay cascada de fotones hay distintos tipos de detectores que sí que te permiten y en caso de que no pudieras lo que hace es no ver las trazas pero sí que ver el producto de lo que dan entonces siempre puedes reconstruir el evento en función de conservación de momento y ahí tenía que entrar alguna partícula que no tenía carga acelerarlas no no puedes es decir al menos con los aceleradores que tienen campos que funcionan con campos eléctricos y magnéticos partículas sin carga no puedes acelerarlas ¿cuál es la limitación para romper la interacción fuerte? ¿en qué sentido romperla? o sea si nosotros queremos grabar los quarks ahí hay una interacción fuerte que hace que eso no pase entonces y hemos visto o por lo que has dicho que hasta en este momento no se ha conseguido separar o poner o extraer un quark de forma individual entonces ¿cuál es la limitación a la cuestión de energía? ¿es una cuestión técnica? ¿cuál son las perspectivas para poder y si quieren separar este quark para poder hostiliar? hay varios problemas el primero es que el quark en libertad lo primero por ejemplo los jets esos que os he enseñado que son jets de quarks ¿vale? esos quarks en cuanto rompes el protón ¿vale? y esos quarks se quedan libres sufren lo que se llama un proceso de adronización ¿vale? enseguida se van a adronizar y se van a juntar con otros quarks para además te estoy hablando de escalas de 10 a la menos 21 segundos o cosas así es una cosa muy inmediata 0,0 21 20-0 eso es lo que dura el proceso de adronización ¿vale? cuando intentas separarlos la distancia a la cual puedes separarlos sin que se rompan en dos nuevos es precisamente el tamaño nuclear el radio nuclear es distancias del Fermi 10 a la menos 15 metros más allá de eso bueno incluso menos porque está dentro de los protones que hay dentro del núcleo ¿vale? perspectivas para tener a los quarks libres no de hecho ahora no te sé decir de memoria el numerito pero el problema es que cuando empiezas a separarlos se empieza a adronizar todo tanto se empieza a acumular tanta energía que llega un momento en que la presión asociada a esa energía es del orden de miles de toneladas por termino es una barbaridad es decir además energéticamente porque en la naturaleza las cosas que se producen son las que resultan energéticamente rentables es decir si yo dejo aquí el frutero va a caer hacia el suelo pero no se va a levantar hacia arriba no se va a ir volando ¿qué te quiero decir? cuando los separas la energía que se ha acumulado ahí es tal que resulta mucho energéticamente mucho más favorable aliviar el sistema digamos creando otro par que soltándolos ¿vale? o sea que hay muchos motivos por los cuales no se va a conseguir o por lo menos no o sea no hay una técnica para evitar no hay técnicas para o no se está pensando en aislar los cuads ¿vale? no para nada ¿cómo puedes llegar a medir 10 a la menos 21 en tiempo? ¿en tiempo? ¿en segundos? sí, sí con los detectores 10 a la menos 21 segundos eso fue lo que has pedido el libro para la onda de la metas finales medimos con taxiles de longitud de 10 a la menos 21 metros obviamente no con un cronómetro ¿vale? pero pero sí ¿habría una contadita? antes en el periodo cuando colisionabas dos protones había un montón de jets y has dicho que cada jet son como antes de cuads no pero eso los jets son un un subevento de todos esos esos son trazas de manera genérica se dicen trazas no tienen por qué ser jets ¿vale? los jets solo se producen a una cierta energía y además se producen lo que habéis visto en ese detector son trazas esos son piones mugones y todo hay de todo hay de todo hay de todo o sea tres el triángulo de las ruedas de billar y darle justo ahí en la punta para que eso salga con las tres direcciones ¿vale? son eventos muy particulares y además son muy limpios es decir si los jets salen todas el resto de trazas no salen son muy muy limpios y además los sabes ver muy bien hay incluso hasta hay eventos con cuatro jets y cosas así de hecho hay toda una técnica para delimitar en qué momento un jet deja de ser jet o cosas de ese estilo ¿vale? pero en general estos jets son mucho más limpios que lo que es una colisión como la que yo os he puesto ahí que está en un montón de trazas y un montón de partidos yo quería que simplificaras en lo siguiente yo estuve en otra charla todavía venía con la ilusión bueno que era muy ilusionante todo lo que he oído pero un poco con la ilusión de que estamos hablando de la fuerza de la nuclear fuerte y ahora aquí estamos hablando ya de dentro del protón que no lo puede separar si le separa le publicas energía pues entonces crearás otro a ver pero yo soy bastante más simple los protones en el núcleo están los protones en la manera positiva y en aquella tabla yo me fui con aquella idea y de que bueno que se tendría que recalir en la perspectiva tú hablabas de que si se le aumentaba el núcleo con más neutrones se producía un fenómeno de inestabilidad y entonces todo esto ¿por qué no se produce? por la fuerza de la nuclear entonces digo la palabra más simplista por no bajar un nivel tan subatómico y vamos a hablar de la nuclear fuerte simplemente en medio minuto pero para que a mí me quede claro que hay una fuerza que tiene muy corto alcance y que es la que permite algo que parece lógico que lo dijiste tú de que los protones no se están refiriendo en el núcleo entonces no esto de hoy no es que vaya mareo mira esta diapositiva es que antes te va a responder a tu pregunta es que ahí ha sacado la ignoración fuerte interacción nuclear interacción fuerte explícamelo o no lo voy a explicar yo es que pero está explicando esto es que lo está explicando vamos a ver de cómo se pasa de la teoría fundamental a cómo se pasa explicar protones y neutrones y las cosas dentro del núcleo es que son tres interrogantes digamos la cromodinámica cuántica a nivel más fundamental las cosas que hay dentro de protones y neutrones funciona más con teoría cuántica de campos y a nivel de protones y neutrones dentro de un núcleo funciona más con modelos modelos de la gota líquida modelos de capas nucleares es un poco más la fuerza actual o por su tierra lo que pasa es que digamos esta fuerza nuclear es el residuo de la interacción nuclear entre el fundamento es digamos de alguna manera la fuerza residual que ha quedado ¿me permite señor Iberto que me odias? es que hay un ejemplo a todo mismo que es una fuerza de Van der Waals entre moléculas es algo equivalente es una fuerza residual la fuerza electromagnética es una verdad entonces estas son como las fuerzas de Van der Waals del mundo molecular claro esto es como describir electrones con fotones y lo que ha dicho Miguel Ángel esto sería como la fuerza de Van der Waals ¿cuál es la transición? ni idea pero entonces nada es muy bien desorientado ¿no? pasa en la línea ¿no? pasa en la línea esto esto surge un poco de de cómo partir de algo fundamental nosotros siempre al final queremos partir de algo fundamental y a partir de eso fundamental poder ir construyendo sobre lo fundamental y explicando el resto el problema es que la transición entre los ladrillos fundamentales de protones y neutrones y los propios protones dentro de hecho hay gente que incluso considera que los protones y los neutrones como partículas no son necesarias dentro de un núcleo que en el núcleo se puede ver como un mar de cuones y de cuares ¿vale? sin embargo sí que hay gente que dice oye no pero es que sí que hay realmente una cosa dura una bolsa que sí que contiene esos tres puntos Miguel Ángel lo ha dicho muy bien antes es decir es difícil decir qué partículas hay dentro de un núcleo que los protones son tres quarks o los tres quarks o no hay protones y neutrones dentro de un núcleo y todo es una sopa de quarks sin embargo sí que es verdad que sí que parece que sí que tienen que haber esos protones y neutrones compuestos por un quark por todos estos experimentos tú tienes maneras de tú tienes manera también de estudiar si las cosas son sin estructura o sin estructura o de si hay digamos un lugar y todo esto lo obtienes en estas curvas que obtienes y te dicen si una cosa no tiene estructura o si tiene estructura o si tiene una estructura a tu alrededor digamos por lo que estás diciendo los protones no se traen entre sí por la fuerza nuclear o sea sí pero no está claro o sea que dentro sí los quarks entre ellos sí pero un cuargo de un protón con otro cuargo de otro protón no está claro que es lo que una no está muy claro claro o sea si tú tienes un protón vale y los quarks que tienes dentro están hablando entre ellos están digamos ahí confinados dos cuargos vale si tú ahora tienes un protón con otro protón estás intercambiando piones vale es la fuerza nuclear si los tienes muy cerca el cuargo de uno puede hablar a uno con el cuargo de otro pero en principio sí más o menos están atrayendo los protones no se refieren porque la fuerza nuclear es más fuerte y los quarks internos están intercambiando entre ellos y están atrayendo también no solamente dos o tres entre ellos sino también los de los diferentes protones es una cosa bastante compleja lo que está pasando luego cuando esta charla la intentemos pasar en el vídeo y con el audio con gente de blanca y las preguntas sin micro y todo aquí esto va a ser bastante difuso también pero bueno es lo que sale ¿hay una pregunta más de última hora? no, sí claro, venga no sé si menos hora la respuesta claro, pues abro el principio de su posición sabemos que las fuerzas gravitatorias lo cumplen y la fuerza eléctrica por ejemplo el campo eléctrico lo cumplen o sea si yo tengo dos dos planet la Tierra y la Luna y una nave espacial esa nave espacial tú calculas la fuerza que actúa debido a la Tierra y a la Luna y sumas vectorialmente y con los campos eléctricos es lo mismo si yo tengo dos cargas eléctricas y quiero calcular el campo eléctrico total que genera en un punto determinado a una distancia yo calculo el vector de la intensidad del campo eléctrico para una para la otra y sumo vectorialmente parece ser que con la interacción fuerte no basta con sumar vectorialmente he leído en algún sitio que no cumple el principio de su presupuestión era por si tú sabías algo así no lo pasa o sea parece ser que que la interacción nuclear fuerte no se ceña al principio de superposición si tú tienes varias fuentes de interacción fuerte actuando en un punto tú puedes calcular los efectos por separado pero luego no te sirve sumar hay que hacer algo más complicado el concepto de vector carece de sentido para mí hablando de esos términos como era signo vectorial luego pero por ejemplo dos protones dentro del núcleo tú sí que te puedes imaginar dos vectorcitos atrayéndose entre ellos porque los protones se pegan no yo me tengo que imaginar interacciones yo me tengo que imaginar intercambio igual estás intentando interpretar dar una visión clásica algo que es cuántico no lo entiendo muy bien y luego la ultimísima cuando cuando enseñas las trazas la colisión en el acelerador aparte de las trazas aparecieron unos cuadraditos verdes en determinadas posiciones eso te representa esos son los detectores encendiéndose cuando una partícula destaca pero aparecieron en otros sitios aparte de en las trazas es que era al final del vídeo es que no es una imagen era al final del vídeo puede ser que haya sido de una partícula anterior o algo depende de la parada bueno no sabía decirte pero te referías a cuando se producía la colisión aparecían trazas y después se los atrejían las trazas y luego serían como unos cuadraditos verdes todo alrededor todo eso son detectores son detectores distintos tipos de detectores calorímetros sirven para detectar diferentes tipos de partículas cada uno de ellos se dice en función de las propiedades de la partícula que está colisionando o sea hay que indicaríamos los que se activan si alguna pregunta más no si ya parece que todo el mundo está lo suficientemente liado bueno muchas gracias a todos por venir gracias 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 aplausos 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 gracias gracias